Nos vamos a las acciones de esta lucha semifinal de la noche Planetario en contra de Hacha Diabólica Junior Un compromiso importante por parte de Hacha Diabólica Junior Enfrentar al Planetario Un hombre plagado de sapiencia en el cuadrilátero Gran experiencia Poder, conocimiento luchístico Y técnica enfrentando al Hacha Diabólica Planetario Se abalanza una vez más en contra de Hacha Diabólica Sujeta a la cintura del hacha El cual pretendía ejecutar la contra Pero se lleva ahora un doble castigo Se incorpora y recibe el azotón cortesía del Planetario Una vez más Hacha Diabólica Forcejea con Planetario Zancadilla de Planetario Pretendía buscar la espalda plana Reacciona el Hacha Diabólica Junior Ahora desde la cintura Engancha Planetario El brazo del Hacha Diabólica Nuevamente dejándolo Cara a las lámparas Buscaba Entrar a la batalla Para apoyar a su compañero Slayer El roquero mayor Quien hace esquina Acompañado de siniestro El payaso del terror Mientras Que los dragones de oro Se encuentran En el bando de la bondad De la técnica De la sabiduría Apoyando a Planetario Continúa el andar A ras de lona De Planetario Castigando la pierna izquierda Y ahora jalando el cuello Del Hacha Diabólica Trata de alcanzar la cuerda inferior Pero es realmente imposible Se percata de ello Slayer interviene Porque Estaba cerca de dar el simerrindo El Hacha Diabólica Y con esto Entregar la victoria A favor del bando De los científicos Hay a poder De Planetario Cargando Y azotando Contra la lona Al Hacha Diabólica Estos golpes Son acumulativos En la lona Y desgastan El físico De cualquier atleta Tal como también Desgasta El forcejeo De la llave Y contra llave Está castigando El brazo derecho Dacha Diabólica El doble tirante A los brazos Perfectamente sancionados Por el refer El Zucaritas Haciendo Lo que quiera Arriba del ring El Planetario Pero ya intervino El siniestro De los cuadriláteros Se libraba de la toma de refer El hacha diabólica Y con esto Logra enganchar el brazo Con este cuatro Pero el Planetario Castiga ahora el cuello Del hacha diabólica Logran llevar A la lona Al Planetario Grave error Porque en la lona Es un experto El Planetario Un gladiador Más que completo Que domina Cada centímetro cuadrado De los 36 metros De los 36 metros Que conforman Este tapiz con Iseíno Una vez más Castigando Planetario Al hacha diabólica Junior Ya gira Su corpulencia Su corpulencia El Planetario Enganchando las piernas Del hacha diabólica Slayer Muy cerca de las acciones Pateando la cabeza De Planetario En otras palabras Así no se puede Es lo que dijo El Planetario Alzuca El hombre Que proviene De los astros El Planetario El sol Y la luna Representados En la máscara De un Planetario Que viene Con una etapa Diferente A la habitual Como ya es costumbre Planetario Preocupado Por agradar A su visión No tan solo En el ejercicio Luchístico Sino también En la imagen Que proyecta Un Planetario Dominante El cual se lleva El aplauso Del respetable Ingresan Los dragones De oro Van a enfrentar A Slayer Y Siniestro Se van en banda Con esta doble patada El golpe Directo al pectoral Va contra la soga Siniestro También Slayer Los dragones De oro Salen En la orilla Del cuadrilátero Reciben a Siniestro Y Slayer Regresan al tapiz Únicamente Para sacar De circulación A Slayer Y Siniestro Se preparan Los dragones De oro Para volar Surcan En los aires Entre segunda Y tercera Arrojándose Al vacío Queda El hacha Diabólica Y Planetario Listas Para defender La contienda Espalda plana El conteo Dos palmadas Solamente Para el hacha Diabólica Junior Se incorpora También lo hace Planetario Trompica El hacha Diabólica Se va en banda Hacha Diabólica Recibe ahora El castigo La torsión Al cuello Y el castigo Al brazo derecho Esto es suficiente Para el hacha Diabólica El cual da El cime Rindo Y con esto Los técnicos Se adjudican Esta primera Caída Inicia Esta segunda Caída Va Planetario En contra De Slayer Y hacha Diabólica Resortea Sobre la tercera E impacta La corpulencia De los rudísimos Apoyan los dragones A Planetario Hacha Diabólica Una pasada De campana Reguileta Inquebradora Para Slayer Siniestro El payaso Del terror Se va en banda Con estas patadas Segadoras Patadas voladoras De Planetario Eso ha sido todo Para los rugianos Porque Planetario Viene En un plan Incontenible Y ¡Métalo rápido, por favor! ¡Dos! ¡Esta! ¡Esta, por favor! ¡Esta, por favor! ¡Apre! ¡Súper, apre! ¡Apre! ¡Apre! ¡Ahí está, Dragón de Oro Junior! Castigando al hacha diabólica con esa velocidad, con esa agilidad que caracteriza a los Dragones de Oro. Proyectando ahora al hacha diabólica contra las hogas desde la segunda portal de espalda del Dragón de Oro. ¡Vaya que están haciendo ver su suerte a los rufianes! ¡Ahí está, Dragón de Oro en contra del siniestro! Desde la segunda se lanza cayendo en plancha en contra de siniestro. Una vez más repite la doce, enganchando el brazo de siniestro. ¡Vaya velocidad el Dragón de Oro! Empellón de siniestro en contra del Dragón se incorpora, se va contra las hogas. Una vez más visita la lona. ¡Vaya velocidad! Una ráfaga de castigos del Dragón de Oro que está retando a los rudos precisamente en su esquina. ¡Vaya que la afición se entrega a favor de Dragón de Oro que tuvo una participación excelente en contra de estos rufianes! Una vez más Planetario está listo ahora para enfrentar a Slayer. Le brinda la mano a Slayer. Pero el Planetario no quiere dar la mano a Slayer porque este Slayer tiene unas intenciones bélicas. Ya distrae a Planetario, ingresa a Hacha Diabólica y ahora están los tres rudísimos castigando al Planetario. El Eterno Enmascarado va a recibir la triple patada, cortesía de los malvados rudos. Quienes ahora están poniendo condiciones, ya siniestro, está distrayendo al referee, el Zucaritas. Y están listos para castigar con este doble lazo al cuello a un Dragón de Oro Junior que se desploma y desde la cintura va a recibir este castigo quebrador. Un castigo a las costillas del Dragón de Oro Junior. Ahora es su carita, es el que está deteniendo al Dragón de Oro. Apoyando a la causa bélica, Dragón de Oro, desde la tercera. Es impulsado, sale, cae pesadamente en la orilla de protección después de esas patadas arteras directas al abdomen de un arte marcialista dragón que se encuentra tratando de recuperarse en la orilla de protección después del tremendo castigo que recibiera, cortesía de los malvados rudos. Escuchemos los impactos en la humanidad de Planetario. Doble deslucadora para Planetario. Tendido el Planetario y ahora es el hacha diabólica el que con esta cruceta está dispuesto a sacar la rendición a favor de su bando. Parece ser que esto será todo para Planetario. Y en esta segunda vemos muy complicado el panorama para los técnicos. Ahí está la rendición señalada oportunamente por el refre, el Zucca. Una cruceta de Slayer, esta es la especialidad de la casa. El Slayer apoyado por el hacha diabólica y siniestro con un castigo implacable el cual deja sin aliento al dragón de oro, Junior. Interviene su señor padre, el dragón de oro. Mientras la afición molesta se mete con los rudísimos. El derribado dragón de oro siniestro con este movimiento da cuenta del dragón de oro y los rudos se adjudican esta segunda, segunda caída. Ganador de la segunda caída, el bando de los rudos. Déjenme estar de grosera. Inicia esta tercera caída, los rudos continúan con su labor destructiva. Ahora castigando a Planetario sale el eterno enmascarado del ring. Dragón de oro Junior está listo para enfrentar a los tres rudísimos. Pero es prácticamente imposible ya que están perfectamente coordinados. Con la maldad a cuesta, siniestro ahora. Impacta el pectoral del dragón de oro Junior que se desploma y da el relevo obligado a su señor padre, el dragón de oro. Que ya es sujetado por el sujaritas. Este Zuka está ganándose el repudio de la afición técnica. Mientras el dragón de oro recibe a siniestro, a Slayer. Y a la hacha diabólica que se impulsa y se lleva. Estas patadas al abdomen por parte de un dragón de oro. Que castigó a los rudos. Ahora es dragón de oro Junior el que está castigando al hacha diabólica. Y se prepara para conectar esta patada directa a la espalda de hacha diabólica. Dragón de oro estrella al hacha. En el poste se va a refugiar con su afición del hacha diabólica. Recibiendo los embates de un fúrico dragón de oro Junior. ¡Suscríbete al canal! Se lanza Planetario Entre segunda y tercera Ahora es Dragón de Oro Junior Castigando De esta manera Siniestro y hacha diabólica Junior Dragón de Oro Junior Se impulsa y cae pesadamente En contra de los rufianes Es el Dragón de Oro Quien toma velocidad Y con este vuelo espectacular Giro que dio en el aire Entre segunda y tercera Impactando a Slayer Y hacha diabólica Responde la afición Aplaudiendo la labor Luchística de estos técnicos Unos kamikazes aéreos Ya está siniestra Amarrando las cintillas Del Dragón de Oro Junior Una característica de las máscaras Con esta cualidad es La vistosidad Pero llevan También el riesgo De ser utilizadas Para amarrar En las sogas Esas capuchas Que permiten A los rudísimos Hacer lo que quieren Arriba del cuadrilátero Ahí está Planetario Y Dragón de Oro Recibiendo El doble castigo Los rudos Ahora reciben el conteo Porque el Dragón de Oro Junior Se retiró la máscara Con un chispazo De genialidad Dragón de Oro Junior Se metió En la cueva Del lobo Poniendo espaldas Planas A los rudísimos Una situación Inédita Dragón de Oro Junior Con un chispazo De genialidad Logra Ser pieza clave Para definir esta contienda A favor de su bando Amigos míos Yo soy Juan Carlos Desde la Coliseo San Bruno Llevando para todos ustedes Las emociones De la mejor lucha libre La lucha libre Déjala Nos vemos Hasta la próxima ¿Qué te dice? ¿Qué teídas? ¡Ai! ¿Qué te dós? ¡Puén! ¿Qué te dás? ¡Qué te dás! ¡No! Cuando lo vean Pero es La primera vez En la década Faz o ve En el quinto L NFL dles Poza 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 ¡Aquí está ahí, vamos! ¡Aquí está ahí, vamos! ¡Aquí está ahí, vamos!